Conmigo te diviertes, quiero comerte, esta noche nos vamos a salir. Más no inventes, excusas quiero verte, no sabes qué ponerte. Ponte pa' mí, ponte pa' mí, dale, ponte pa' mí. Ponte pa' mí, dale, ponte pa' mí. Ponte pa' mí, dale, ponte pa' mí, ponte pa' mí. No te pongas pa' mí, que tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Ponte pa' mí, no te pongas pa' ti. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Vamos pa' el party, loco está lleno de ravers. Ese reo me acuerda los tiempos de laser. Me vuelve a ese booty, como si le pegó un taser. Yo no fallo. Reggie Miller en los pacers. Te gusta los bodys, dímelo chori, te pasas en mi historie. Quieres ese toddy, dame ese toddy. Se pasa en mi body. Don't go deep, blow COVID. Pego temas como COVID. Go shotty, go shotty. Me llevo a la dueña de 40. Se pasa en mi body, loco está lleno de ravers. De perreo me acuerda los tiempos de laser. Me vuelve a ese booty, como si le pegó un taser. Yo no fallo. Reggie Miller en los pacers. Soltera pero no sola. Se va con su amiga y bota la bola. VIP, nunca va pa' la cola. Y dentro del trago metió la rola. Conmigo te divierte. No me dej duro, ni 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 Por favorttttt Listarero Gracias por ver el video.